¡Oh! ¡Osana! ¡Osana el refuerzo! ¡Jaleluya! ¡Amén! Y grande es el Señor, creador del universo, canta y canta, rey que viene pronto, ¡qué felicidad! El corazón nos llena, grande es el Señor, creador del universo, canta y canta, rey que viene pronto, ¡qué felicidad! El corazón nos llena, grande es el Señor, creador del universo, canta y canta, rey que viene pronto, ¡qué felicidad! El corazón nos llena, grande es el Señor, y grande es el Señor, creador del universo, canta y canta, rey que viene pronto, ¡qué felicidad! El corazón nos llena, grande es el Señor, ¡oh! ¡Osana al altísimo! ¡Oh! ¡Osana al altísimo! ¡Oh! ¡Osana al altísimo! ¡Grande es el Señor! Oh, 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 Hosanna, Alastisimo, oh, 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 Hosanna, Alastisimo, grand decir Señor. ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana al Altísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana al Altísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana al Altísimo! ¡Grande es el Señor! ¡Grande es el Señor! ¡Y a todo el universo! ¡Canta y danza! ¡Al Rey que viene pronto! ¡Qué felicidad! ¡El corazón nos llena! ¡Grande es el Señor! ¡Grande es el Señor! ¡Y a todo el universo! ¡Canta y danza! ¡Al Rey que viene pronto! ¡Qué felicidad! ¡El corazón nos llena! ¡Grande es el Señor! ¡Y a todo el universo! ¡Canta y danza! ¡Al Rey que viene pronto! ¡Qué felicidad! ¡El corazón nos llena! ¡Grande es el Señor! ¡Canta y haz el Señor! ¡Y a todo el universo! ¡Canta y danza! ¡Al Rey que viene pronto! ¡Qué felicidad! ¡El corazón nos llena! ¡Grande es el Señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana al Altísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana al Altísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana al Altísimo! ¡Regad es el Señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana al Altísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana 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 altísimo ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Oh, sana! ¡Hallelujah! Digno, 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 eres tu Jehová Digno, 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 eres tu Jehová ¡Dicto! Digno, 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 eres tu Jehová Digno, 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 eres tú y Jehová Jehová en la portada de mi vida, de quién, de temer Jehová en la portada de mi vida, de quién, de temer Jehová en la portada de mi vida, de quién Que yo vay su luz y me saludo Que yo vay su luz y me saludo ¿De quién edete me? Yo voy en la fortaleza de mi vida ¿De quién edete me? Yo voy en la fortaleza de mi vida ¿De quién edete me? Yo voy en la fortaleza de mi vida ¿De quién edete me? ¡Aleluya! ¡Vamos acá! ¡Sabe hermano! Hay que gozarnos en el Señor, Él nos ha dado la victoria Hay que gozar al legas en el Señor, ¡Aleluya! 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 ¡Seremos el gozo del Señor! ¡Aleluya! ¡Yo estoy contento porque yo tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo estaba muerto pero en él no tengo vida Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no me cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero en él me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo estoy contento porque yo tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo estaba muerto pero ahora tengo vida Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no me cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto pero en él me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo estoy contento porque le tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio Yo estaba muerto pero él me dio la vida, camino al cielo yo voy Y esta alegría que yo siento que mi vida, yo lo acabo por la gloria de este mundo Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo Jesucristo, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesucristo, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, camino al cielo yo voy